En los últimos años, la disponibilidad cada vez mayor de inmensos conjuntos de datos ha abierto nuevos horizontes en campos como la investigación científica, la gobernanza institucional o la comunicación. Necesitamos nuevas metodologías y estrategias para comprender y hacer comprensibles estas inmensas estructuras de información. Las grandes estructuras de datos han generado una cultura donde necesitamos nuevas metodologías, nuevos prismos, pero también nuevas maneras de mirar a lo que está sucediendo para comprender sus implicaciones profundas. El programa Visualizar de Medialaz Prado es una plataforma de divulgación e investigación dedicada a explorar la cultura de los grandes datos y su impacto hoy sobre la ciencia, la sociedad y la cultura. Después de tres ediciones, un centenar de participantes y casi 30 prototipos desarrollados más la participación de algunos de los diseñadores y artistas de datos más importantes del mundo, es el foro y el programa educativo y de investigación más importante de España dedicado a este tema. Visualizar 2011 está dedicado a un tema con una importancia creciente en nuestra experiencia en el mundo contemporáneo. Las grandes infraestructuras que dan soporte a los procesos globales en nuestro tiempo. Infraestructuras energéticas, como las redes eléctricas o de distribución de combustible. Infraestructuras de movilidad, como las redes de transportes, de carreteras, ferroviales. De información como las emisiones de radiofrecuencia, las redes de datos, satélites de comunicaciones, así como las infraestructuras legales y financieras que gobiernan el comercio internacional y los mercados. Visualizar 2011 propone recoger, analizar y poner a disposición pública visualizaciones que nos ayuden a comprender cómo funciona una sociedad contemporánea y nos aporten conocimiento sobre las reglas que determinan el funcionamiento de estos sistemas. Un proceso que arranca con un gran simposio que forma parte del proceso de reflexión colectiva acerca del tema. Más de dos semanas de taller intensivo del que saldrán los diez proyectos elaborados y la exposición que posteriormente mostrará los resultados del trabajo. Un proceso de trabajo colaborativo y horizontal en el que se integran especialistas y profesionales de todo el mundo, artistas y también con un papel esencial administraciones públicas, empresas y universidades. Gracias. 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 Gracias.